El incremento de suicidio en el Valle tiene preocupadas a las autoridades. Son varios los casos que se presentan en todo el departamento y no discrimina edad ni condición social. El caso más reciente ocurrió este jueves cuando fue rescatado el cuerpo de un hombre que se lanzó desde el puente General Santander en la vía que de Tuluá conduce a Río Frío. La víctima fue identificada como Arbey Cárdenas Ríos, de 62 años. Unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron labores de levantamiento de inspección del cuerpo de la víctima, que luego lo trasladaron al Instituto de Medicina Legal para las respectivas diligencias. El otro caso es el de la joven Natalia López Méndez, de 18 años, quien decidió quitarse la vida en horas de la tarde en el municipio de Caicedonia. Según expertos, el año pasado en el Valle hubo 244 suicidios. Las mismas cifras revelan que la tasa de intento de suicidio en Cali está por encima del promedio nacional. Por 100.000 habitantes es de 65% y la tasa nacional es de 52.4%. Los municipios de Argelia, Bolívar, Caicedonia, Dagua, Huacarí y Viges tienen una tasa de intento de suicidio por encima de 100 casos por cada 100.000 habitantes en 2018. Las autoridades lanzaron un SOS para que se implementen programas de salud mental en todo el departamento para frenar estos indicadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!